Desde las mitologías antiguas y presentes en nosotros, estamos rastreando la creatividad del hombre sobre los dioses. Dios crea al hombre y el hombre crea a Dios. Y la mitología nos ha conducido hasta un punto quizá inesperado, que es el de la Navidad, que ha emergido aquí, de forma que debería emerger después de la clase. Hablaremos de mitología todavía, pero ya es cuestión y problema de cada uno que Dios nazca en la vida de uno, en el portal de cada cual o no nazca. Yo no sé si alguien ha intentado que la Navidad suceda ya y ha puesto el ramo verde encima de la mesa. Habría que agradecer al autor del regalo y del ambiente de Navidad, esta presencia verde. Y en segundo lugar, sobre la mesa he puesto dos hojas, porque alguien me preguntó, no sé quién, en la última lección, la dirección de Antonio Salas, del Instituto Bíblico y de las publicaciones. Están aquí, la persona que las desea o que las pidió lo puede retirar, si quiere. Y como al final no sé si podrá haber diálogo, a lo mejor sí y a lo mejor no, y para que luego con el final no se me vaya la idea, les deseo a todos desde las profundidades de la sangre que llevamos, de la sangre humana, y desde las profundidades del ser que somos, todas ellas habitadas por Dios, una feliz Navidad. Lo humano es la feliz Navidad y un año nuevo en que la Navidad sucesiva puede ser más Navidad todavía, hasta la definitiva eclosión de Dios, la teofanía total, que es la definitiva y eterna. Pero quería decir que la fiesta de la Navidad que celebramos y que es la aparición de Dios entre los hombres, pero no como Dios, sino como hombre, nos dice una realidad que hemos perdido de vista y que por tanto ofusca, eclipsa la Navidad que celebramos. Y es que el día de Navidad Dios viene a la historia, pero viene hombre. Dios a la historia no puede venir, Dios. Dios, si viniera a Dios, las cosas estarían como antes. Ya estaba Dios. Y además no le veríamos, ni le entenderíamos. Dios para darse a entender, para manifestarse, ha de manifestarse de una forma perceptible por nosotros. Y la mejor forma perceptible por nosotros, según Dios, es encarnarse. El Logos se hizo carne. Dios que es todo ser y toda palabra, se hace carne y se encoge dentro de la carne humana. Pero notemos bien, la teofanía de la Navidad, la manifestación de Dios en la Navidad. Cuando Dios quiso decirle al hombre creador de dioses, ¿quién es Dios? Dios no pudo decirlo de otra manera que haciéndose hombre. Eso es lo que no puede olvidarse jamás, porque aquí está toda la grandeza del hombre. ¿Qué es el hombre? Aquello que sucede cuando Dios se manifiesta. Esa es Navidad. ¿Qué sucedió cuando Dios se nos manifestó en Navidad? Que apareció un hombre. Le hemos dado las vueltas necesarias. No, desde luego. Y hay que darle millones de vueltas más en los años siguientes, cuando tengamos más capacidad de reflexionar. Cuando Dios quiso decirnos quién era, dice San Pablo, Dios que había hablado de mil maneras en toda la creación, multifaria, multisque modis, de mil maneras en mil tiempos diferentes, Dios había ido soltando de sí trozos, palabras, trozos de palabra. Había dicho de vez en cuando en algún rincón del mundo a lo largo de la historia quién es era, pero lo dijo parcialmente. Lo soltó y apenas se lo entendió. Esto que soltó Dios al paso en la historia son los ídolos que vendrán ahora. Pero luego cuando Dios, que había hablado de mil maneras en tantos tiempos, quiso decirnos de una vez por todas, ¿quién es Él? Novissime, últimamente, ahora mismo, locutus es nobis infilio. Dios que habló de mil maneras sin lograr decirse, ahora últimamente ha logrado decirse todo, y nos lo ha dicho en su Hijo, que es el hombre Jesús. ¿Qué es el hombre, por tanto? Aquello que sucede cuando Dios hace un esfuerzo tremendo por decirse. Bueno, pues, el hombre es el lugar donde Dios se revela. Esto es de San Ireneo, por si se lo mandan a Torquemada. San Ireneo es un santo padre, santo padre post-apostólico, discípulo de Juan Bautista, de Juan Evangelista a través de San Policarpo. Y San Ireneo decía, Gloria Dei Vita Ominis. La vida del hombre, el hombre vivo, el hombre que somos, es el reflejo de Dios, el resplandor de Dios. ¿Dónde resplandece Dios? Por tanto, todo aquello que no tenga en cuenta esto que acabo de decir, es decir, la Navidad que celebramos, son ídolos. Ahora hablaremos de los ídolos, como he dicho. Dios crea el hombre, y el hombre crea a Dios. Pero aquí hay un lío, y además un lío que la Navidad, si se entiende mal, todavía complica. Porque la Navidad, ¿qué es? Pues es Dios y hombre. Jesucristo es Dios y es hombre. Es un hombre que nace, pero Dios ya estaba antes de nacer. ¿Te armas un lío? Es bastante más sencillo, o más complicado, más profundo. Todo aquello que se llame manifestación de Dios, teofanía. Y esta manifestación de Dios, quiera ser total, ha de contener al hombre. Fíjense. Si no, es parcial. Si no, es parcial. Digamos, es idolátrica. Cuando tú, después de mucho meditar, te haces una idea, dices, Dios es lo que escribiré ahora en esta página. Ya cuando empiezas, haces idolatría. Dios no cabe en esta página, ni en tu pensar. Por esto Dios no tiene nombre. No se puede decir. Si tú fueras capaz de pronunciar el nombre de Dios, le sabrías. Y al saberle, le contendrías. Le tendrías dentro de la cabeza. No es posible. Así que Dios es indecible. Pero cuando Dios indecible quiso decirse, se dijo haciéndose hombre. Luego, toda definición de Dios que pretenda acercarse a él, ha de contener al hombre. Fíjense qué maravilla la vida del hombre. ¿Se dan cuenta? Para hablar de Dios no se puede prescindir del hombre. Aquel que habla de Dios prescindiendo del hombre, como lo que hace al hombre, lo hace a Dios, si prescinde del hombre. El que habla de Dios, prescinde de Dios. Porque prescinde de Dios, no te lo hablas de Dios. Está claro. No es fácil. Ha de contener al hombre. Toda definición, no es posible. Toda descripción de Dios, ha de contener al hombre. Pero en la antigüedad, en la sombra de las cavernas donde estuvimos tanto tiempo, el hombre se inventó, de alguna forma, imágenes de Dios. La imagen de Dios. O los símbolos de Dios. ¿Qué son imágenes de Dios? Las imágenes de Dios son la expresión de lo que el hombre entiende de la divinidad. Noten bien. Si esta definición de la imagen, este pergeño de la imagen de Dios, esta silueta de Dios que el hombre quiere pintar en la pared, o que el hombre pone en la hornacina, de donde sea, de un templo cualquiera, esta imagen de Dios, es una palabra verdadera del hombre. De otra manera, si yo te digo, te voy a decir lo que yo siento de Dios, nota bien que si soy discreto no diré lo que es Dios, ¿eh? Cuidado, Dios no es definible, ya lo he dicho. Te voy a decir lo que yo pienso de Dios, cómo me lo imagino. Y te lo pinto, o te hago, te cojo un leño y te hago una figura humana o animal, o una piedra, lo que es un triángulo, por ejemplo. Para mí, Dios es esto. Si esto procede de una palabra verdadera, es decir, si yo soy sincero en lo que te digo, esto no es un ídolo, es una aproximación. El ídolo es el Dios falso. Pero algún hombre ha sido tan malo a lo largo de la historia, algún abuelo tuyo, ¿eh? Algún abuelo tuyo ha sido tan malo en la historia, que sabiendo que Dios tenía forma de montaña, que lo ha pintado animal, no se puede afirmar. Hay que suponer desde la historia de las religiones que cada vez que el hombre ha intentado pintar o decir, pintar de palabra, ¿eh? Tanto o incluso en danza, digamos, describir en movimiento a Dios, una danza teofánica, o una pintura, o una estatua, o una palabra, una lección de teología. Cada vez que el hombre ha pretendido definir o por lo menos abocetar a Dios, ha sido sincero. Hay que suponerlo. Si ha sido sincero, lo que ha dicho este hombre no es falso. Porque ¿de dónde saca el hombre este Dios? Si ha sido sincero de su interior, y le lleva adentro. Y entonces, ¿qué son ídolos? Ídolos son las figuras de Dios que nos encajan en la religión de uno, es decir, desde otra parte. Yo te enseñé una figura llena de sinceridad. Pero como tú eres cristiano, has dicho, esto es falso. Salso desde el cristianismo. Pero no falso desde la subjetividad del pintor que te lo ha pintado. Luego, los dioses, las divinidades antiguas, los dioses de la mitología, son esfuerzos de sinceridad humana. Y por todos estos esfuerzos venía Dios el verdadero, porque venían las imágenes del interior del hombre. Digo, por tanto, que no hay ídolos, sino desde las religiones. Son las religiones los que dicen, los dioses de aquella religión son falsos. Y uno se pregunta, ¿y las religiones? No la religión o la religiosidad. ¿Y las religiones qué fuerza, qué saber tienen para decretar la falsedad de un Dios? Sencillamente, otra visión. Está claro, si yo te he dicho, para mí Dios es esto, y te he pintado un escarabajo sacro, egipcio, y viene el chino y dice, para mí Dios es esto, y te pinta una serpiente, está claro que el chino dice, Dios es la serpiente, no el escarabajo, y para el chino, mi escarabajo es un ídolo. Pero para mí, el dragón del chino es un ídolo. Es decir, que no hay en toda la historia humana ninguna expresión de la divinidad que no haya sido idolátrica. Lo cual quiere decir, que en toda la historia humana no ha habido una pintura de la divinidad que no haya sido verdadera. ¿Qué? Que sí, que sí. Que idolátrico y verdadero es lo mismo. Lo idolátrico es lo que en otras religiones es verdadero. Y lo verdadero es lo que en otras religiones es idolátrico. Esto se llama relativismo religioso. Sí, señor, así lo llaman. Sí, es verdad. Relativismo religioso. Eso quiere decir que no hay nada discernible. Eso lo dices tú. Que se llama relativismo, relativismo estoy de acuerdo, sí, sí. Y que también hay muchas cosas que se llaman herejías y son verdades y muchas cosas que son verdades y llaman herejías también. Es una forma de la mitología idolátrica. Así que, ahora vamos a seguir por el camino. Vamos al panteo. Adrede, eh. Adrede. También parece que los pastores llegaron a Belén dando vueltas. Así que no hay mucho peligro. Los que van recto suelen dar golpe cuando llegan y no conviene. Hay que llegar dulcemente. Mejor por meandros que por asfalto. Vamos a los meandros otra vez. Es que la humanidad ha procedido por meandros. Es que nuestros abuelos cuando pensaban dioses pensaban en curva. Hay muchos dioses curvos sobre todo los femeninos orientales. Entonces son más curvos todavía. Pero sí que pensaban en curvas. Es decir, pensaban y despensaban. Otra vez. Vamos a ver. Yo te he dicho para mí Dios es esto y te he pintado lo que sé, el escarabajo. No pasa mañana que encuentro y te digo un momento. No. Para mí el escarabajo puede ser Dios pero hay que añadirle al lado una hormiga. Hay aquí un meandro. Me digo el escarabajo y me desdigo diciendo no es escarabajo solo es que es hormiga o no es escarabajo es medio escarabajo. Ese desdecirse eso se llama buscar a Dios. ¿Ven? Entonces los fabricadores de ídolos de otras religiones lo que hacen es un alarde muy elogiable muy encomiable de búsqueda de Dios. A Dios se le busca a través de todas las cosas y de todas las figuraciones. Es decir que Dios vino a Navidad a decirnos quién es de una vez por todas después que él anduvo en todos los meandros de la mitología. Venía también en los ídolos antiguos en los escarabajos de Egipto por eso San Mateo manda al niño a Egipto a aprender. No sabemos si estuvo o no pero Mateo lo manda a ver escarabajos y a ver tumbas de reyes. Esta influencia egiptiaca San Mateo la tiene muy buena en el corazón y es que el primer cristianismo sirio tenía ahí un problema muy serio. ¿Cómo pudo Jesús ser Dios de verdad sin tener contacto con la gran mitología egipcia? Claro. Es aquí que Jesús recoge a recoge esto se llama sincretismo sí, se llama sincretismo sí. Pero si se recoge todo esto que usted dice esto es un relativismo religioso sí, así lo llaman sí. ¿Y qué? ¿Y qué? O es que todo lo que todo aquello que ya le han puesto a nombre ya es malo ya es malo. No. Lo que pasa es que el relativismo religioso significa que el hombre no es capaz de llegar a la percepción de la divinidad de una forma aproximada sino a través de muchos tanteos y titubeos. Bueno, pues retengamos las imágenes de Dios son titubeos pero a la vez son peligros. Cuando el hombre se ha inventado una figura de Dios o un nombre de Dios o una lección de Dios y el mismo ha sentido que se acercaba ha tenido una tentación que la mitología no ha resistido muchas veces y es decir y esto que te digo es lo último y lo único. Entonces ha hecho Dios a su ídolo y mejor dicho ha hecho de su ídolo Dios con lo cual ha hecho de Dios un ídolo. ¿Ven por dónde va ahora la cosa? Y lo difícil que es porque hoy en día estamos ahí por ejemplo muchos cristianos tenemos una imagen de Dios si es la de Navidad funciona definitivamente lo que no lo hemos descubierto bien todavía pero es una imagen de Dios cada uno la suya muy concentrada y sabemos decir Dios para mí es esto y lo demás se llama relativismo religioso bien lo demás es sincretismo bien lo demás es panteísmo bien la figura que tú ofreces es una figura aproximativa lo que no es religión es sublimar la figura y decir esta es la verdadera y desde esta figura que yo te he dictado voy diciendo ¿ves? los chinos son burros porque adoran serpientes ¿ves? los egipcios son animales y además de bola porque adoran escarabajos y los cristianos son se creen que Dios es un hombre desde mi ídolo voy bueno desde mi Dios hecho Dios total voy diciendo la falsedad de las otras religiones esto no es cristianismo cuando el hombre se aproxima esta aproximación tiene un control y es si el hombre que te ha dado una definición de Dios es capaz de desdecirse o capaz de acercarse con respeto a otras divinidades que se llamarían idolátricas o ídolos si tiene respeto por ellos este se acerca a Dios el hombre cuanto más se acerca a Dios más respeta posturas religiosas porque sabe que todas son de tanteo y así anduvimos dos millones de años insisto entre los dos polos entre aquellos que hacen un Dios y le proclaman único obra de sus manos como dicen los israelitas cuidado y entre aquellos que hacen un Dios y lo proclaman transitorio y van cambiando de imagen de Dios de Dios si quiere llamarse así van cambiando porque en realidad están buscando al verdadero Dios y a los hombres que buscaban al verdadero Dios Dios un día se les apareció y es la Navidad así que las imágenes tienen valor son primero indicadores del camino por donde por el cual hemos venido indicadores del camino por el cual vino Dios a la Navidad indicadores del camino por el cual muchos hombres se han extraviado y se extravían e indicadores de un camino glorioso por el cual los hombres a fuertes de tanteo y de tropiezos se acercaron a adorar al Dios verdadero eso es fundamental y radical recordemos que el pueblo del cual nació Jesús el hombre que es Dios es el teló de Israel y es un pueblo que justamente abandonó Egipto la mejor civilización de aquel tiempo y se metió en el desierto buscando por ahí vino Jesús por Egipto no Egipto era la civilización la cultura la riqueza los faraones las grandes tumbas pero era una instalación por ahí no vino los desinstalados los que prefirieron el desierto a la esclavitud o el hambre a la abundancia o la tierra prometida a la tierra disfrutada estos caminaron con ellos caminaba el Mesías hacia la Navidad hay que decir ahora lo que son mitos pero ya está dicho al principio del curso no lo repetiré que es entonces un mito el mito es en el hombre dentro del hombre aquella capacidad de dar voz y dimensión a las cosas indecibles hay cosas que no se pueden decir y se dicen con mito esto ha de quedar claro es del primer día acuérdense que es del primer día y no lo vamos a repetir mucho pero no al revés para aquellos que no hubieran escuchado la lección mito no significa que una cosa no es sirve a que una cosa es tanto que no es decible que no se puede decir si yo digo la Navidad es un mito ustedes dirán este no cree pues no entienden mitología lo mejor que puedo decir de Navidad es que es un mito es que es una realidad que no se puede decir que aunque nos pongamos los 5 mil millones de habitantes de la tierra a decir cosas de la Navidad durante 5 mil millones de años los 5 mil millones de personas en 5 mil millones de años no llegaríamos a decir la Navidad esto es un mito es un mito desborda la posibilidad de expresión Dios es un mito Jesucristo es un mito esto no niega la realidad histórica de las cosas no ninguna las realidades históricas como la Navidad que es histórica sucedió que desbordan el vaso no hay forma de decirlas esto es un mito y la humanidad supo desde el primer día que hay unas cuantas cosas fundamentales radicales el paraíso la creación el castigo el diluvio universal que ya veremos luego en la mitología especial o temática que forman el sustrato el tejido de lo humano hay unos mitos que están ahí bajo como arquetipos de Jung que están condicionando todo el comportamiento humano y la forma de ser del hombre es decir los mitos además de ser cosas que no se pueden decir no se pueden decir porque nos son o porque las somos lo profundo de nosotros es mítico lo cual dice otra vez la grandeza del hombre si lo profundo de mí es mítico significa que lo profundo de mí no se puede decir mira el piropo que me estoy tirando lo profundo de mí es mítico así es de grande el hombre y desde este mito el hombre va formando luego los otros mitos que son intentos de mitologización hubo en cuanto yo estudiaba un intento de desmitologización de un gran maestro protestante Bultmann y escribió una una desmitologización del evangelio hizo un trabajo impresionante que conmovió a las facultades de teología de la Europa de los años cincuenta y tantos al sesenta y tantos la desmitologización y al final Bultmann reconoció que había amputado de todo lo que todo lo que es mítico del del nuevo testamento y saben lo que le resultó y lo que cuentan ahora sus discípulos lo que le resultó que el nuevo testamento desmitificado se quedaba sin mensaje perfecto debía haberlo sabido no sabía historia de religiones no había escuchado a Eliade a un hombre si le entras dentro y le quitas el tejido mítico que tiene no queda hombre y a la historia de la humanidad le amputas el tejido mítico que tiene estas tomeandros de que estoy hablando no queda historia de la humanidad fíjate porque el hombre es esencialmente mítico es decir aquello que el hombre es es esencialmente imposible de decir que grandeza estamos tocando en torno a la humanidad ¿verdad? este es el mito y el poder mitificante o mitificador del hombre es infinito estamos llenos de mitos pero pasemos ahora al rito que esto tiene importancia que es un rito en historia de las religiones todos los los hombres sobre todo los más curiosos y los más hoy diríamos más religiosos para entendernos supieron que estas zonas míticas los arquetipos tenemos que dedicar un año a los arquetipos de Jung porque Jung viajó por ahí dentro pero muy adentro de más abajo y Freud se paró en la trampilla del sótano y Jung la levantó y se metió en el sótano que es el inconsciente colectivo que es puramente mitológico